Y nunca sortié las trampas del amor Llevamos de aquel amor de música ligera Aprendí de energía un peor Pero hay que correr y rendendo Tener la mente que le hicieron Pero hay que correr y rendendo Tener la mente que le hicieron ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!